Una nueva jornada de socialización fue la cumplida por el gobierno local en el propósito de avanzar con su propuesta principal, Distrito Malecón. Esta vez el encuentro se dio con los empresarios y comerciantes. Agradecidos por el espacio, nuevamente repetimos este mismo encuentro de varios que hemos ya adelantado y hoy le estamos mostrando a los comerciantes lo que en su momento, el año pasado empezamos a construir con todos los aportes, ya siendo una realidad, ya viendo la apuesta de lo que vamos a construir los próximos dos años, lo que va a ser el gran mirador del río, nuestra gran plataforma de espacio público Malecón y el centro de emprendimiento BID. Entonces muy optimistas todos, vamos en los pasos y en los tiempos que hemos señalado y en la expectativa de continuar aportando para la ciudad. Uno de los aspectos destacados por la alcaldía tiene que ver con la forma como se ha venido adelantando obras como la reposición de redes de acueducto y alcantarillado a fin de avanzar en la consolidación del Distrito Malecón. Como comerciante me parece perfecto todo lo que nos mostraron el día de hoy, los planos, los renders que mostraron se ve sencillamente espectacular. Pues nos va a impactar directamente de una manera inmejorable diría yo, porque vamos a tener mucho más público en esta zona. Poder salir en la noche y tener un sitio en el sector histórico, digámoslo así, y céntrico de la ciudad, que pueda encontrar algún sitio, digamos, donde degustar un plato, digamos, en el malecón, donde compartir, digamos, una noche de relax, caminando. Yo me lo imagino así. Se dijo que en los próximos días será adjudicada la obra de la Casa de la Mujer Empoderada, que hace parte de la apuesta en mención.